Detectar a tiempo una aparente crisis nerviosa en un usuario del metro de la Ciudad de México por parte de un policía, evitó el suicidio de un hombre de 34 años. El Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro informó que la mañana de este miércoles, un oficial de la Policía Bancaria e Industrial, PBI, apoyó a un usuario que estaba llorando y con una aparente crisis en la estación Centro Médico, de la línea 3. Al activarse el protocolo del programa Salvemos Vidas, el usuario fue trasladado al cubículo del inspector jefe de estación, para posteriormente ser canalizado a la atención psicológica correspondiente, informó el STC a través de un comunicado. Agregó que el hombre de 34 años confesó que planeaba arrojarse al pasar el tren debido a problemas familiares. De acuerdo con el STC de agosto de 2016 a septiembre de 2017, con dicho programa se ha evitado que 62 personas se suiciden dentro de las instalaciones. Más noticias en MSN, Ladies y Kepo en el Metro. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Lluvias dejan dos muertos en Chimalhuacán. La Ciudad de México también resintió los afectos de la tromba en Tláhuac e Iztapalapa. El Universal muere la cantante Ariza Franklin. La reina del Soul fue la primera mujer que entró al Salón de la Fama del Rock and Roll y cantó en la ceremonia de inauguración de dos presidentes, Bill Clinton y Barack Obama. El Universal matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El suceso ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando el cantante forcejeó con un sujeto que le disparó en varias ocasiones. Melanito se casó con la actriz Yvonne Montero en 2011. El Universal un cancelar 00040 configuración desactivado HDHQS de la nueva Lady Sikepo en el Metro. Nueva Lady Sikepo en el Metro. El Universal ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente lluvias dejan dos muertos en Chimaloacán. El Universal 055 muere la cantante Ariza Franklin. La reina del Soul. El Universal 1 a 1 matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El Universal 1 a 1 poco a poco se reactivan los negocios. A la merced. El Universal 1 a 42 debe acabar el imperio de Mochelandia. Muñoz Ler. El Universal 324. No tenemos presidente porque es delincuente. El Universal 1 a 23. Llevan a vuelas solares. Alegría. Las viviendas de la montaña. El Universal 1 a 26. Almohadilla. El Cire en el Universal. El Universal 1 a 3. Civiles armados incendian vehículo en Jalisco. Tras enfrentamiento. El Universal 1 a 5. Con los de enfrente. La Casa de Amlo. ¿Una Casa de los Milagros? El Universal 28 2.47. Asume Mancera liderazgo del PRD en el Senado. El Universal 042. Se tienen al sexto presunto líder de la línea. Del cártel de Juárez. El Universal 031. Chimpancés se viralizan por jugar al avioncito. El Universal 054. Se registra cola de agua ante Otihuacán. El Universal 046. Policía amenaza con matar a perros de un conductor por ser arma mortal. El Universal 1 a 2 grave. Unam requiere incremento presupuestal para ejercicio 2019 de 3 o 4 por ciento. El Universal 055.